En el día de ayer, el capitán Jerónimo de Olio y su hermano, que también es oficial de la policía, Víctor Manuel de Olio Madés, resultaron heridos cuando delincuentes se presentaron en un lugar que ellos estaban construyendo, haciendo una caseta para hacer un asalto, se produjo un forcejeo y en el forcejeo resultó herido el capitán de la decrim, Jerónimo de Olio, y el segundo teniente, Víctor Manuel de Olio Madés, adquirido al departamento del cómputo de la Policía Nacional, y donde lamentablemente resultó muerto el señor Luis González de Olio Reyes, el padre de estos dos oficiales, y herido el nombrado Oscar Belén Romero. Las investigaciones que están haciendo, la científica está tomando las evidencias del lugar. Es importante señalar que lamentablemente en ese hecho, con los delincuentes andaba el raso Miguel Nicolás Madés Ramírez, quien andaba también con los delincuentes. Está herido, está fuera de peligro y está siendo investigado por la Dirección de Investigaciones Criminales. ¿Cuántos detenidos? Tenemos dos detenidos, dos detenidos. Resultó muerto también uno de los delincuentes. Eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Quién le ha acompañado a los conocimientos de otros apresados que están buscando la policía con el caso de Evelin? No, con el caso de Evelin no. Hay una información, sí, con el caso de Di Octavio. El día de ayer se hizo un allanamiento, donde el resultado detenido para fin de investigación es nombrado Pedro Lora Santos, hermano del diputado, y donde se ocupó el carro marca Canary, color blanco, que se presume fue utilizado para transportar la oficina. Eso es lo que tenemos en este caso. ¿Durá, hay la posibilidad de que la mamá sea investigada o la mamá fue investigada? Todo el que tenga la posibilidad de ser investigado, será investigado. Todavía se sigue trabajando, el Ministerio Público, nosotros como auxiliar, el Ministerio Público es lo que estamos auxiliando, pero ellos son los que tienen la dirección de telepresión. En este caso, por ejemplo, el secuestro, hay una instrucción de la policía que son 48 horas para que puedan ser reportados en esos casos, van a ser un poco más flexibles o van a ser un poco más flexibles, o van a ser un poco más flexibles cuando esas 48 horas antes de la fecha. Dado los acontecimientos, Dado los acontecimientos que lamentablemente está cumpliendo la Ciudad Dominicana, claro que tenemos que hacerlo en un ajuste. Y es viable, por ejemplo, vamos a hacerse la llegación del director para que tomemos en cuenta, cambiar el procedimiento y mejorar la línea de acción de relación a ese sentido. En ese sentido. Quiero finalizar. Estoy loco con el poli, ¿verdad? Sí, quiero. Con lo que dijo el señor director general de la policía en el día de ayer. Debemos cambiar la violencia que estamos viviendo y comenzar a fomentar una cultura de paz. Esos son los lineamientos que el señor director está trazando a todas las direcciones de la Policía Nacional y esperamos la colaboración de ustedes. A ver si podemos crear una cultura de paz en nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.